Muy buenas noches, amables televidentes, le damos las gracias a todos aquellos que de alguna forma u otra nos siguen a través de su canal Televida, canal 41, el canal de la familia. Quiero darle las gracias a todas estas personas que nos hacen saber, que nos apoyan, que les gusta, que están con nosotros y verdad que tenemos más o menos un mismo pensar, un mismo sentir y que todos podemos pensar que siempre las cosas pueden ser mejores. Gracias a aquellas personas que me topo en los supermercados, en los gimnasios, en las playas y me saludan con muchísimo cariño, lo que es una demostración para mí del afecto que ustedes me tienen y del respeto que ustedes se merecen en cada programa de Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Hoy tenemos un programa lleno de cosas buenas, como siempre, nuestra primera sección, Bioética en la Estética, donde trataremos siempre el tema de la belleza espiritual y de la importancia que debe ser manejar ese aspecto de nuestra vida. Después vamos a tener la Estética en vivo con procedimientos estéticos, que son esas herramientas que tiene la medicina para hacer que luzcamos y nos veamos mejor. Y tendremos la oportunidad a través de la línea telefónica, al final del programa, de ponernos en comunicación. Aquí es que dígale a su esposo, a sus hijos, porque este es un programa para toda la familia, a su amiga que ya va a empezar el programa. Así es que, sin más, nos vamos con nuestra primera sección, Bioética en la Estética. Continuamos con su programa, Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Esta parte de mi programa a veces es la parte que a mí más trabajo me da, porque tiene que ver mucho con lo que uno lleva adentro, como persona, como comunicador, como profesional y como sabiendo la misión que debo tener de frente a la sociedad en que vivo. Viendo la noticia de esta mañana, veía a un joven ahí que se suicidó, no sé si era de La Vega o Bonao, y que las últimas palabras que le decía a su madre era, dame un abrazo, que necesito un abrazo de madre. Necesito que me aprietes fuerte. Bueno, ya estaba con unos tragos en la cabeza, como dice la gente. Después de eso, cogió una pistola y se dio un balazo en la cabeza. Cuando nosotros insistimos en este programa y en todas las charlas y conferencias que doy sobre la importancia de la familia, es porque ese es uno de los aspectos vitales de la sociedad y el mundo, y que queremos echarle un balde de agua fría sin darle la importancia que tiene. No digo que no tenga importancia la ciencia, la política, la economía y todos esos aspectos de la vida en desarrollo en que cada uno nos encontramos. Pero si descuidamos la parte vital, que es donde nosotros salimos, nos criamos y tenemos nuestros valores, no sirve de nada, nada de eso, ni la ciencia, ni la economía, ni la política. Nosotros defendemos mucho el medio ambiente y hay muchísimas organizaciones que tratan de esto, de la vida, de cómo defenderlo y Mancha Verde, yo no sé cuántas cosas de eso. Sin embargo, es muy importante que el hábitat principal del ser humano, que es la familia, también nosotros procuremos hacerlo como debe ser, porque hay un bombardeo tenaz, continuo sobre la destrucción de lo que es la familia. Ese muchacho que se dio ese balazo, imagínense usted el sufrimiento terrible que debería de tener, que llegó a odiar su vida a tal forma que prefirió quitársela. Y muchos de nosotros, por decir nosotros, mucha gente no se suicida porque a lo mejor no tiene los pantalones, porque ha sentido el vacío de no tener unos padres que le den el afecto, el cariño y la educación que tiene que tener como parte integral de su vida. Hemos llegado a vivir ahora una sociedad en que el sexo desde temprana edad es una chulería más, que lo ponemos al servicio de la persona para el placer solamente. Por eso, valorar lo que soy yo como hombre o tú como mujer no tiene importancia alguna. Por lo tanto, estamos viendo las consecuencias de una sexualidad fuera de los reglas. Vamos a decir, para lo que Dios la hizo, si partimos de que Dios puso la boca para comer, la nariz para oler y nos dio nuestros genitales para que a través de ahí demostrara el amor y crezca la familia, entonces ¿qué estamos haciendo? Comiendo por la nariz y respirando por la boca o por los oídos. Entonces, no nos damos cuenta la necesidad de nuestros jóvenes de estar detrás de las drogas, del alcohol y de todo lo que ustedes ven que está sucediendo, matando y degollando a una muchacha en el conde por unas joyas para irse a vivir con una menor para allá, para el este. Estoy diciendo que es lo que está sucediendo ahora y eso sucede todos los días. Y cuando aquí nosotros hablamos de la belleza, de la importancia de revivir nuestro interior, a veces no es importante. Es mejor que yo venga a explicarle el botox, explicarle el ácido hialurónico, la dominoplastía, la que se yo, la belleza. Y esa parte no la ubicamos, no la cogemos. Con la misma consecuencia de ese joven que se quitó la vida. Tal vez no es que nos quitemos la vida físicamente, pero entramos en una muerte terrible. Cuando tú como mujer no sabes poner tu cuerpo en el sitio que va, cuando tú como hombre no te puedes valorar en tu sexualidad, tú tienes que caer en la muerte, en la destrucción ontológica, quiere decir la destrucción de sí mismo. Pero este discurso para este tiempo está fuera de lugar. Hablar de valorar mi cuerpo, valorar, valorar, tener valores, valores. Valores quiere decir saber lo que tengo, para qué lo tengo y cómo utilizarlo. Mire lo que está pasando también en la política, que lo de Bray, ahora Estados Unidos ahí está mandando a trancar a esa gente. Yo no sé si eso es verdad, porque yo de verdad eso no sé poco. Pero ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Dónde están aquellas gentes que pueden estar en un puesto político sin robar? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Quién está diciendo que es la única forma de gobernar es así? Y así nosotros, como hemos visto otros países, Venezuela, Cuba, que se han desboronado en su economía, si nosotros, tú y yo, no estoy hablando nada más de lo político, de los jóvenes, de tú y yo, estoy hablando de mí, mi familia, tú y tu familia. No comenzamos a poner los valores que tú sabes que tus padres te enseñaron con nuestro padre de la patria. Dios, patria y libertad, Dios primero. Y ya nosotros no queremos ni que de Dios nos hablen. Y pasa en todas las formas de expresión de la sociedad, militares, iglesia, lo que tú quieras. Hasta de los colegios ya están quitando la materia de religión. Formación humana. Psicología de la vaina. Hermano, si vamos a perder los valores que nosotros somos un pueblo cristiano, que gracias a esa educación pudimos forjar una patria, formar un hogar, formar un país que es muy amado por mucha gente, por el cariño y el afecto que tenemos. Si quitamos lo más importante, este país se destruye. Como se destruye la familia y se destruyen esos jóvenes que se dan tiro, por ahí se suicidan. Y estoy hablando de eso. Y estoy hablando del que degolló a esa muchacha en el condo. Y estoy hablando, y coges el periódico y puede ver día tras día, 7,000 muchachos han sido obligados a tener sexo, niños. Aquí en nuestro país, ya es lo que va del año. Nadie publica eso. Qué daño terrible se le hace a una persona cuando un ser humano es incapaz de poner su sexualidad en su justo lugar. ¿Qué va? Este discurso no sirve. Lo importante es que hablemos de la, qué sé yo, de cómo va la nueva economía, macroeconomía, microeconomía, y todos esos disparates que nos están haciendo a nosotros fracasar en el interior nuestro. Yo espero que el que me escuche, y yo que me estoy escuchando, porque a veces es muy bueno aquí el que está parado, los que damos charlas, conferencias, somos profesores en universidades, para darnos la cátedra y bombardear a los que nos están escuchando, y nunca ponerlo en la cátedra nosotros para escuchar lo que hablamos, para que no se haga realidad en nuestras vidas. Tenemos ya que pasar de lo que está en el corazón, el sentimentalismo, hay que pasarlo ya a la mente y hacerlo realidad. Yo puedo tener mucha fe en Dios y todo eso, pero si su palabra, la que me invita a caminar por sus caminos, no está en mí, entonces todo se queda en sentimientos, y ya tenemos que pasarlo a la cabeza para creernos que si no caminamos por esos caminos, nos morimos. Por eso yo les invito, qué sé yo, en este tiempo, viendo ese acontecimiento cruel, a que todos nos metamos en la misma, en el mismo carro, y veamos nuestra vida y la examinamos, para poder sacar de nosotros la belleza que es importante, la belleza de los valores. Qué sé yo, quería empezar con eso, no sé si es un tema muy fuerte para hablar de estética, pero si a nosotros no nos llaman a poner nuestros pensamientos en tu justo lugar, yo no voy a componer votos y poner cosas porque no voy a arreglar nada. Si la belleza no sale de adentro para afuera, yo puedo cortar pedazos, inyectar y no voy a hacer nada, porque la belleza de afuera es un reflejo de nuestra belleza interna. ¿Qué le parece? Ojalá que no se quede en el vacío. Señora, así queríamos comenzar nuestro programa, ¿verdad?, con algo que rebusque la belleza interior, pero vamos ahora a nuestra segunda sección, donde vamos a poner a ver una de las herramientas que tiene la medicina al servicio de la belleza y de la estética. ¿Qué le parece? No se muevan de ahí que continuamos inmediatamente.